Hola, soy Piqué Rabina y el 14 de diciembre a las 14.30 los esperamos a todos en la cancha de Argentinos Juniors donde van a jugar un partido, las glorias del club, contra los amigos del ruso Gendler. Los esperamos a todos, va a ser destinado a beneficio del Hospital Oncológico María Curil, así que es una idea del Rotary Club del Parque Chacabuco. Los esperamos, un abrazo para todos.